En noticias de última hora, el hermano del presidente López Obrador obtiene un amparo después de estas difamaciones que tuvo de Carlos Loret de Mola. En pocas palabras, el hermano del presidente López Obrador le da en la torre a Loret de Mola, que por cierto anda muy calladito al respecto. Y es que todo inicia con este reportaje que hizo Latinus a través de Raúl Olmos y todo este grupo de personajes que después se desmarcan del propio Loret de Mola. Y después de las denuncias correspondientes en contra del hermano del presidente, este sale bien librado y el día de hoy se da a conocer que el tribunal, como lo están viendo, ordena al juez admitir y dar trámite al amparo de Pío López Obrador por los famosos videoescándalos que aquí omiten que fueron hechos por los montajes. Un tribunal colegiado ordenó a un juez de distrito que admite y que dé trámite a la demanda de amparo del hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, que no tramitó en diciembre del 2022 contra la dilación de la Fiscalía Especializada en materia electoral en la indagatoria para sancionar a quienes difundieron los videos en los que se le ve recibir dinero en efectivo por parte del exfuncionario David León Romero. Aquí lo podemos ver cómo después de todos los montajes, los dimes y diretes, Albino, por fin sale bien librado el hermano del presidente López Obrador y pues a mí me queda nada más que decir, Albino, que así como tuvo el valor Loret de Mola de hacer este montaje, también tenga el valor de enfrentar la justicia. Aunque sabemos que si bien es un arroz que se cocina aparte, Pío López Obrador, lo cierto es que van en la misma tesitura con el presidente, o sea, su fuerte no es la venganza, pero sí la justicia. Y en ese sentido vamos a ver cómo procede el hermano del presidente López Obrador. Te saludo con mucho gusto, el maestro Albino Córdoba para apoyarnos con sus excelentes comentarios. Hola, Iber Alejandro. Bueno, es que ya el Poder Judicial no puede seguir golpeteando y dando de palos en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Pío López Obrador, es cierto, pues ahí están los videos, los destapó, así los destapó los montajes. Bueno, ¿dónde están los montajes? Para que diga, señores, me equivoqué. O sea, sí, ahí había dinero, pero nunca supimos el origen y no eran las cantidades que yo dije, porque eso es una realidad. Montajes, habló Loreta, habló de millones. Yo vi sobrecillos, ¿no? Sobrecitos que incluso había un cuaderno para anotarlos. Eso es nada. Si lo comparamos, nada más voy a dar un punto de referencia. Las maletas que llegaban cargadas de dinero al Senado de la República, cuyo caso está en manos de Gertz Manero y que al ver que no hay acción, parece que Pablo Gómez irá sobre este asunto de las maletas cargadas de dinero, porque no se puede quedar en impunidad. Ah, esas maletas de dinero eran para Ricky, Ricky y Profugín, para Cabeza de Vaca, para los panistas y priistas. Está documentado, ¿eh? No estoy hablando al tanteo, pero no, no. Eran maletas así, descomunales, llenas de fajos, de billetes. Eran millones, millones y millones. De eso nadie hablaba y nadie habló. Pero tergiversar la información, sesgarla, está muy fácil. Y el tema es interesante porque el juzgado, el tribunal colegiado está conformado por tres integrantes. Un tribunal colegiado. Es decir, ahí no es solo un juez el que decide, sino tres. Y tienes que tener la mayoría para que te acepten una petición de esta naturaleza. Quiere decir que la mayoría o el tribunal en pleno determinó a trámite. Es decir, acepte usted el derecho de amparo que tiene el ciudadano Pío López Obrador. ¿Qué pecado llevan en su apellido de la familia del presidente de la república? Pues ni más ni menos. El hecho de que hay tantos personajes de negros historiales que se sienten ahora madres de la caridad y que se creen con la conciencia tranquila como para pegarle a todo aquello que se devuela a la cuarta transformación. Y si son familiares del presidente, pues mejor, porque se va a hacer el escándalo. Pues por eso quieren quitar las mañaneras. Pero el Poder Judicial tan tan desacreditado hoy en día, pues tiene que estar atento a esto. O sea, no se pueden. Bueno, sí pueden, lo hacen, se exceden. Pero en este caso, creo que la razón le asiste a Pío López Obrador. Es decir, se ampara y pide justicia, porque no pide que se que se archive el tema. No, es lo que está pidiendo desde que interpuso el recurso de amparo para que se acelere el proceso y que la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales determine qué fue lo que pasó en ese, en esos videos, videoescándalos que le llaman. Pues que no fue otra cosa que los montajes de Loreto. Se espantan con un sobrecito amarillo, los sobrecitos amarillos, pero no se espantaron con las maletas llenas de billetes que llegaban al Senado de la República. Vamos, ni siquiera toman en cuenta que la piña podrida permitió que Cabeza de Vaca, con todos los antecedentes que trae, incluso lo de esos maletines llenos de dinero, ya no tenga una orden de aprehensión, gracias al juez carnal Faustino Gutiérrez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. O sea, estamos viviendo tiempos estelares, es cierto, pero también pues no tienen por qué cargar la mano a un hermano del presidente por el hecho de haber operado. Si usted quiere políticamente, ¿cuál es el problema? Una familia política, todo el mundo puede participar y eso no lo hace ni malo ni bueno, ni es un error, ni eso. Eso estuvo manejado, eso estuvo maquiavélicamente preparado para tratar de perjudicar la imagen del presidente. No, ¿usted cree que les interesa pegarle a Pío López Obrador? Es ilógico. No, el golpeteo era contra el presidente de la República. ¿Qué le hicieron? Lo que el viento a Juárez. ¿Por qué? Ah, porque el presidente tiene una estatura moral que no la pueden tumbar. ¿Usted cree que no le han buscado por todos lados, a ver qué le haya? Y que no es que sus terrenos, la plusvalía del Tren Maya. ¿No le dijo a Loreto? Te cambio mis terrenos por el departamentito que tienes en Miami. Órale, gente. Nunca respondió. Es más, se la puso bien facilita. Nomás dinos cuánto ganas. No se ofendió el Lord Montax. Es un atentado a la libertad de expresión. O sea, ya pues, por eso tenemos que salir nosotros a dar este tipo de información para clarificar muchas cosas que no quedaron del todo claras. Es una acusación falaz y es un montaje porque están hablando de cantidades impropias. Es decir, inexactas y que no les consta. Lo que ven son videos. ¿Pero alguien vio contando el dinero? Digo, porque los maletines traían así, fajos así grandotes de billetes. Esos en automático dicen, son millones. Y un sobre. No es que fueron tanto dinero. ¿Quién lo contó? ¿Cómo es que saben que era tanto dinero? Las especulaciones, las mentiras que quieren volver verdades a través del golpeteo mediático y de la narrativa que se impulsa a través de diferentes medios de comunicación. La máxima de Goebbels. Una mentira repetida mil veces se va a convertir en verdad. Sí, cómo no. Y su nievita de que la quiere. Así es, Albino. Excelente. La verdad es que aquí el punto de partida es la mentira de Loret, que es no para ensuciar la reputación de Pío López Obrador. La verdad es que eso pasa en segundo plano, porque a quien querían golpetear con esta situación siempre ha sido el talante moral del presidente de la república. ¿Cómo va a afectar al presidente y de ahí partir para el golpeteo? No le salió. ¿Por qué dice el presidente? Nos quieren comparar. Por eso lo dice. No somos iguales. Cuando lo denuncia César de Castro, allá en Brooklyn, Nueva York, el presidente dice, no, es que ya se están metiendo con México. Ya no es el presidente de la república. Si el presidente de la república es un corrupto, esto daña la reputación de toda una nación entera y por eso voy a proceder de manera legal con César de Castro, a diferencia de Loret de Mola, ¿no? Porque aquí ya lo están señalando de delitos graves. Aquí lo hacen de manera indirecta, a través de su familia. Dicen, no, si la familia es corrupta, pues AMLO también lo es. Cuando el presidente, Albino, cuando toma el poder, lo primero que señalo es, yo me desmarco de mi familia y yo ya di la orden de que se investigue todo. Si mi hermano Pío López Obrador es culpable, pues que procedan y que lo metan a la cárcel, solo si es culpable. En ese sentido, también recordemos que el presidente fue llamado para declarar en favor de su hermano y él dijo, a mí no me metan, porque yo por el único que respondo es por mi hijo que es menor de edad, por Jesús Ernesto, porque él no se puede cuidar solo, no, porque es menor de edad. Así lo marca la Constitución. Entonces, ahí está el punto de referencia, que es lo importante. Y en este sentido, quien lanzó esta mentira, esta pedrada, fue Lórez de Mola y ahora se encuentra escondido, como el cobarde que es. Tampoco esperábamos que saliera a dar la cara. Y en ese sentido, también, el propio Lórez de Mola tendrá que responder ante las autoridades correspondientes. Porque vaya, ¿qué delincuente va a pedir que aceleren el proceso? Es decir, la pura lógica, ya que les gusta mucho ese de la psicología inversa y todo eso, la pura lógica. Cuando alguien es culpable, lo que quieren es frenar el proceso. ¿Cómo lo hacen? A través de amparos. No, como lo es el caso de, ya vio usted el caso de Genaro García Luna. No, en este caso, dice el hermano del presidente, o sea, Pío López Obrador dice, no, al contrario, yo me amparo, pero aceleren el proceso. O sea, acelérenlo, porque tiene que quedar limpia la reputación mía y la de mi hermano. Y también tienen que exponer de manera mediática y ante la justicia a Carlos Lórez de Mola, quien difundió esta mentira. Entonces, ¿cuál es el castigo? Bueno, en ese sentido no es persecución política, sino todo lo contrario, es un proceso legal que inició el propio Lórez de Mola. Entonces, él mismo se disparó en el pie. Podemos concluir. Yo concluyo con eso. Bueno, yo quisiera concluir con esto. A ver, Lórez nunca va a pedir una disculpa, porque es demasiada su egolatría. Pero si las autoridades lo atoran, entonces sí. Entonces sí, sería tanto como decir, no, no quiero, pero tienes que. Y en ese papel, en esa función de lo que es el área jurídica, pues ya pueden cambiar las cosas. Claro, la máxima de Goebbels, una mentira se difunde muchas veces y queda claro que una mentira difundida muchas veces, incluso como una narrativa mediática, pues tampoco alcanza para convertirse en una verdad cuando la parte afectada, en este caso Pío López Obrador, tiene ganado un amparo para que se acelere el proceso de investigación. Y entonces sí podría haber acciones en contra de Carlos Lórez de Mola, que están muy alzaditos y andan muy bravos porque saben que piña podrida pues les puede ayudar con algún otro amparo, puede incluso revocar, porque así juega el Poder Judicial. Por eso a veces no se pueden dar esos lujos ya, de que podemos hacer esto y nos vale. Pues creo que sí le tienen que medir el agua a los camotes, como luego se dice coloquialmente, por una sencilla razón. Aparte de que la gente ya no les cree. Están en la mira del ojo público. Hay un juicio social ya emitido. El Poder Judicial tiene que cambiar sí o sí. Y si siguen con sus mismas, sus mismos procedimientos, las acciones, pues ya se está moviendo una iniciativa en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. O sea, tampoco limpios van a salir. Y esa reforma que tanto urge va a llegar más pronto que tarde. Iber Alejandro, yo concluyo con eso. Así es. Y pues bueno, bueno, vamos a darle fin al programa, Albino. Te agradezco mucho tus excelentes comentarios. Muchas gracias, amigas, amigos que nos acompañaron en esta transmisión. Hasta la próxima. Nos vemos.